El camino de Emir, capítulo 64. En el capítulo anterior, Emir estaba conversando con su amiga sobre el puesto de trabajo que tenía disponible. Sin embargo, Khan no se siente segura de aceptarlo, por lo cual termina rechazándolo. Posteriormente, ella se retira y Emir se queda preparando todo para la fiesta de esta noche. Mientras él trabajaba, su teléfono empieza a sonar y al contestar puede notar que se trataba de su amiga Hande, ella lo saluda y le pregunta cómo se encontraba. Entonces Emir le responde que está en el club, alistando todo para la apertura. Al escuchar esto, Hande quiere reunirse ya que desea conversar por un momento en su oficina. Él está de acuerdo, puesto que planeaba pasar por su departamento y puede aprovechar para visitarla en su oficina, pero antes, él busca que Hande le prometa algo. Ella lo escucha y se pregunta de qué podría estar hablando, por lo cual le comenta que estaba bien, pero antes necesita saber de qué se trata. Emir contesta que no puede olvidar que esta noche es muy importante para él y necesita que lo acompañe, por lo menos algunos minutos. Hande lo piensa por un momento, ya que ella no quiere encontrarse con Koray, pero finalmente ella decide aceptar y le comenta que lo espera en su oficina. Posteriormente, ellos terminan su conversación y Hande le comenta a Gunes que uno de sus amigos está por visitarlas. Sin embargo, Gunes no se imagina que se trata de Emir. Durante esta misma mañana, en el departamento de Koray, podemos observar que la niñera Pinar estaba recogiendo todos los juguetes de Khan, pero en ese momento, Koray llega al departamento. Él la saluda y ella siente curiosidad al ver que había regresado temprano, por lo cual le pregunta si le ocurrió algo. Él responde que aún no fue al club, ya que salió a caminar por un momento y luego irá a trabajar. Seguidamente, Koray toma asiento y observa a Pinar, buscando conversar con ella. Koray le pide que deje de limpiar por un momento, puesto que necesitaban platicar. Pinar se siente confundida, pero igualmente toma asiento y le pregunta qué había sucedido. Entonces Koray intenta iniciar una conversación y quiere contarle todo lo que siente por ella, puesto que el día en que Hande regresó, él dejó pendiente esta conversación. Koray le comenta que necesitaban continuar sobre la plática que tuvieron ese día que Hande regresó, pero Pinar le responde que lo olvidó completamente y después le pregunta si se trataba de algo importante. Al escuchar esto, Koray se siente algo avergonzado y le responde que piensa que sí lo era, sin embargo, ella le contesta que seguramente no era algo muy importante, ya que ambos lo olvidaron. La niñera Pinar intenta evitar esta conversación, ella no quiere verse presionada. Al escuchar que Koray se siente atraído por ella. Entonces cambia de tema y decide continuar limpiando el departamento, mientras que Koray siente que Pinar no estaba lista para escuchar lo que siente por ella. Si regresamos a la oficina de Hande, ella observa muy contenta que su amiga Gunes ya estaba adecuándose al puesto de trabajo, por lo cual Hande le menciona que está muy impresionada por el avance que tiene. Entonces Gunes le responde que sólo estaba tratando de aprovechar el tiempo. Hande también le comenta que era rápida, efectiva y familiar. Al escuchar lo que su amiga decía, Gunes le pregunta por qué su forma de trabajar le resulta familiar. Hande piensa por un momento, luego le responde que todo este hábito de trabajar sin perder el tiempo, le recordaba cuando huía de sus problemas, intentando mantenerse ocupada. Posteriormente, ella le pregunta qué problema tenía, puesto que parecía estar buscando escapar de alguno. Gunes se mantiene en silencio por un momento, pero después le pregunta si el dolor de corazón y la decepción también le resultaban familiares. Hande no quiere responder, ella únicamente la observa, por lo cual Gunes puede notar que ella también estaba sufriendo por amor. Sin embargo, al observar su anillo de compromiso, Gunes sonríe y le menciona que Hande ya pudo superar este problema. Después Hande le comenta que pedirá algo de comer y se retira dejando a Gunes para que pueda seguir trabajando. Mientras Hande buscaba su teléfono, alguien llama a la puerta, entonces ella decide abrir, y al mismo tiempo, Gunes busca algunos documentos en otra de las habitaciones. Hande atiende la puerta y podemos observar que Emir ya vino a visitarla. Ella lo saluda, después le menciona que estaba a punto de pedir algo para almorzar y le pregunta si también desea algo. Emir le responde que solo fue por un momento para poder observar su oficina y mejor podrían almorzar juntos algún otro día. Hande lo entiende y le comenta que aún estaban acomodando todo el lugar, puesto que eran muchos artículos que deben organizar. Ella también le menciona que le presentará a su nueva colega. Sin embargo, en ese momento llega un cargamento de productos, por lo cual Hande le pide que la espere mientras atiende al encargado. Él recorría parte de la oficina de su amiga, observando este sitio y estando cada vez más cerca de encontrarse con Gunes. En ese momento, Emir recibe una llamada y decide marcharse, comentando que necesita salir, pero Hande se siente triste y le menciona que recién acaba de llegar. Sin embargo, Emir quiere marcharse, puesto que su amigo Koray lo está llamando y no quiere que Hande los escuche. Emir se retira y al terminar de atender el pedido que había llegado, Gunes regresa a su escritorio y le pregunta a Hande si su amigo aún no llegaba. Entonces ella le responde que sí vino, pero tuvo que marcharse. Seguidamente, ellas hacen planes para almorzar juntas. Emir aún estaba afuera de la oficina. Él conversa con su amigo y le menciona que tenían problemas con el sistema de sonido del club. Posteriormente le comenta que deben encontrarse en ese lugar, puesto que necesitan arreglar todo para esta noche. Mientras esto sucedía en la oficina de Hande, en el centro de la ciudad y dentro de la tienda de Lara, ella se encontraba con Gul Sun, ayudándola para seleccionar un vestido que le guste. Gul Sun quiere asistir a la fiesta de inauguración del club y necesita ropa nueva para este evento. Después de probarse algunos vestidos, Gul Sun le comenta que estaba buscando algo más pretencioso. Lara la escucha, pero no comprende muy bien a qué se refería. Entonces le pregunta si quería decir algo más escotado. Gul Sun siente que ya la estaba entendiendo, por lo cual ella le menciona que cuando ingrese a la fiesta, ella quiere que todos los invitados la vean. Lara puede comprenderla, pero siente curiosidad y le pregunta en dónde estaba pensando usar el vestido. Al escuchar esto, Gul Sun empieza a molestarse, ella no quiere contarle que asistirá al club de Emir y Koray, puesto que piensa sorprender a Koray. Entonces ella responde que solo se concentre en encontrar un vestido que pueda gustarle, puesto que no necesitaba saber a qué fiesta piensa asistir. Después de buscar por un momento, Lara le entrega un vestido que puede agradarle, entonces Gul Sun se lo prueba, mientras que Lara intenta tolerar a Gul Sun y su forma de actuar. Si nos trasladamos muy cerca de la tienda de Lara, Hande se encontraba con Gunes almorzando y conversando sobre su trabajo. Gunes estaba muy emocionada por este empleo. Ella le recomienda que necesitan tener promociones por las redes sociales, puesto que de esta manera podrán llegar a más personas. Posteriormente, ella le comenta que tenía muchas más ideas para este negocio. Hande se siente contenta, pero le pregunta si no estaba cansada de hablar del trabajo. Entonces Gunes puede notar que solo estuvo conversando sobre su trabajo y le propone dejar de lado el tema, pero antes quiere celebrar por este nuevo negocio. Hande observa que Gunes quería celebrar y en ese momento ella recuerda la fiesta de apertura del club. Entonces ella le menciona que hoy tiene un evento muy importante de uno de sus amigos. Posteriormente le pregunta si podrían ir a celebrar en ese lugar, puesto que sería muy probable conocer a muchas personas que pueden ayudarlas en el negocio. Al escuchar esto, Gunes no estaba muy segura de asistir, pero Hande la convence y le comenta que primero deben arreglarse, puesto que también necesitan ropa nueva. Después ellas piden la cuenta para marcharse. De regreso a la tienda de Lara, Gul Sun estaba descontenta con el vestido que ella le había propuesto, ya que le queda un poco grande. Entonces Lara le responde e intenta tranquilizarla, comentando que si necesitaba un arreglo, podría terminarlo en una hora. Gul Sun no acepta esta solución y le contesta que no cuenta con mucho tiempo. Ella quiere buscar otro vestido. Lara aún busca tranquilizarla. Ella le comenta que seguramente era una ocasión especial. Después le pregunta si estaba muy nerviosa, porque quizás acaba de conocer a una persona especial. Ella la escucha. Posteriormente sonríe y le responde que quizás no sea una persona tan nueva. Entonces Lara se pregunta si era Coray. Gul Sun quiere responderle, pero en ese momento llega Hande a la tienda. Ella conversaba con Gunez, comentando que esta era la tienda de ropa de su amiga y seguramente le iba a encantar. Gunez le responde llamándola por su nombre. Sin embargo, Gul Sun puede escucharlas. Por lo cual, ella empieza a recordarla y deja de buscar un vestido. Después ella se aproxima, estando muy enojada. Ella camina rápidamente y observa a Hande, preguntándole por qué había regresado a la ciudad. Sin embargo, a Hande no le molesta verla de nuevo. Ella la saluda y le pregunta cómo se encontraba. A Gul Sun no le agrada verla. Ella nuevamente le pregunta qué está haciendo en este lugar. Entonces Hande mantiene la calma y le responde que sólo vino de compras, como ella lo estaba haciendo. Gul Sun empieza a sentirse mal. Ella continúa estando enojada por el regreso de Hande. Después le comenta que su apariencia cambió, pero esa fea expresión y su alma mala no pudieron cambiar. Lara intenta tranquilizar a Gul Sun, mencionando que mejor podría arreglar su vestido, pero Gul Sun está muy enojada. Ella empieza a gritar, comentando que ya conoce por qué estaba de regreso. Después ella supone que Hande y Pinar sólo estaban tratando separarla de Koray. Posteriormente, ella le advierte que ya no era como la antigua Gul Sun y nunca se dará por vencida, puesto que luchará por su esposo. Seguidamente ella toma su bolso y sale de la tienda, mientras que Lara intenta detenerla, puesto que se marchaba con el vestido que debe arreglar para ella. Después de todo esto, Gul Sun le pregunta a su amiga si estaba bien. Sin embargo, a Hande no le afectó este encuentro. Ella le responde que no tiene importancia. Entonces Hande continúa contenta y le menciona que deben seguir con sus planes. Ella quiere buscar algún vestido, pero antes presenta a Gul Sun y a Lara. Al pasar algunos minutos, Hande ya estaba lista, pero Gunez se mantiene esperándola. Entonces Lara le comenta que debería probarse algún vestido. En ese momento su amiga también le menciona que no se ha probado nada, por lo cual Gunez le responde que no está segura de poder asistir. Pero Hande le contesta que no aceptará que la deje sola en este evento. Posteriormente, ella intenta convencerla, comentando que asistir a este evento puede ser muy beneficioso para ella si su negocio. Gunez no quería molestarla, entonces termina aceptando, pero le advierte que solo estará por algunos minutos. Después ella acepta probarse un vestido. Los minutos transcurren y al llegar la noche, todos los invitados ya estaban listos para asistir al evento. Mientras su hermana estaba fuera de casa, Jabu sentía mucha preocupación por ella. En ese momento, la señora Selija decide acompañarlo. Ella quiere distraerlo y le comenta que hizo su café favorito. Sin embargo, a Jabu no le interesa y le pregunta si Gunez ya había llamado. Entonces la señora Selija se siente confundida, puesto que apenas habían pasado cinco minutos desde que hablaron con ella. Jabu le comenta que podía entender que ya tiene un trabajo, pero al ver que Gunez pasa todo el día afuera de casa, él piensa que su hermana se está olvidando de su familia. La señora Selija intenta comprenderlo, pero también defiende a Gunez, aclarándole que su hermana ya no era una niña y no tenía nada de malo que salga por un momento. Posteriormente, Selija sale de la habitación para que Jabu pueda tranquilizarse. En ese mismo momento, pero en otro punto de la ciudad, se encontraba la oficial Khan. Ella está lista para asistir a la fiesta de Emil, sin embargo, muy cerca de ella estaba Camil. Él observa que la oficial toma un taxi, entonces decide llamar a su jefe y le comenta que ella se encuentra saliendo con ropa elegante de su departamento, por lo cual Jabu le ordena que siga todos los pasos que ella tenga. Si nos trasladamos al evento que Emir y Coray habían planificado, podemos observar que la fiesta recién estaba iniciando. Emir observa que todos los invitados se estén divirtiendo, pero en ese momento él se pone feliz al ver a la señora Aysun, ya que ella también se encontraba presente en esta noche especial. Él sonríe mientras su madre se acerca, posteriormente Aysun le confiesa estar muy orgullosa de todo su trabajo. Sin embargo, él se mantiene en silencio. La señora Aysun lo observa atentamente y le comenta que pudo notar que estaba pensando en su padre. Después intenta animarlo, mencionando que seguramente el señor Unal lo estaba observando muy orgulloso desde algún lugar en el cielo. Emir no quiere sentirse triste por su padre. Él agradece esto, pero cambia de tema, preguntándole qué quiere tomar. Entonces Aysun le responde que debe encontrarse con sus amigas. Por lo tanto, espera disfrutar esta noche especial. Mientras Emir está conversando, Hande ya ingresaba junto con sus amigas. Ella les pregunta si debería llamar a su amigo y Gunes le responde que si desea podrían ir juntas y buscarlo, mientras que Lara les comenta que las estará esperando. Hande y Gunes recorren el club en busca de Emir, pero después de un momento, Hande puede observarlo. Finalmente, Hande se detiene y estando detrás de su amigo, ella lo llama por su nombre. Sin embargo, Gunes la observa muy confundida. Posteriormente, Emir se da la vuelta y puede observar que Gunes estaba parada detrás de él. Hande los observa sin imaginar que ellos ya se conocían, mientras que Emir y Gunes se quedan en silencio, estando muy desconcertados por haberse encontrado en este lugar. No te pierdas el siguiente capítulo de la novela, donde veremos que Gul Sun descubre a Hande y Koray, iniciando una discusión entre ellos. Y por otro lado, Emir tendrá un invitado especial durante esta fiesta de inauguración. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!